Creció junto a los fogones y se acunó entre los bastos apenas dio entre los pastos sus primeros trompezones en los potros y marrones templó su fibra salvaje madurando en un lenguaje de poncho y nazarena en las rurales faena fue sazonando el coraje desde muy temprana edad salió a recorrer senderos entre los hombres camperos mostrando su habilidad y como era de verdad de la raíz hasta el tallo la vida le dio su fallo positivo al fin de cuenta y entró a rodar en las ventas de los hombres de a caballo tantos triunfos consiguió jineteando sin reveses que su nombre muchas veces a la leyenda arrolló después el tiempo pasó y a ese nadie lo aventaja no lo achica la rodaja ni el reben que ni manea por gaucho que un hombre sea lo hace charquear o lo baja y hoy sube aunque va sabiendo que no es el de años atrás de puro gaucho nomás una promesa cumpliendo tiene un cachorro creciendo va a ser muy bueno de fijo y el cumple con lo que dijo entre potros y vigüera yo dejaré las espuelas cuando se las calce mi hijo